¿Cuáles son los avances que se han podido producir en la igualdad entre hombres y mujeres? La igualdad real entre hombres y mujeres. Y desgraciadamente en los últimos años hemos podido comprobar cómo también en este sentido se han dado pasos importantes hacia atrás. El que en este momento la diferencia o la brecha salarial entre hombres y mujeres esté en un 24% creo que es una barbaridad y tiene que ser una prioridad para todas las instituciones, para todos los hombres y todas las mujeres. Siendo conscientes que ese avance hacia la igualdad real no es una tarea de las mujeres, es una tarea de la sociedad en general. Por eso desde la Diputación Provincial en la multitud de actividades que estamos realizando en torno a esta fecha estamos insistiendo en eso. En caminar hacia esa realidad que permita esa igualdad real entre hombres y mujeres independientemente de donde se encuentra, en la institución, en la empresa o en cualquier colectivo. Por eso el plan de igualdad que ha puesto en marcha la Diputación Provincial donde de la mano de los distintos ayuntamientos y de las distintas instituciones creemos que hemos marcado una hoja de ruta cuyo objetivo fundamental es ese, esa igualdad real entre hombres y mujeres. Por ello queremos aprovechar este Día Internacional de las Mujeres para renovar nuestro compromiso de trabajo por la igualdad de género, asumiendo un trabajo colectivo junto con la ciudadanía con el fin de conseguir desmontar los estereotipos sexistas, lograr la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, cerrar la brecha salarial, eliminar la precariedad de las trabajadoras, valorar la economía de los cuidados, acabar con el acoso y la violencia, favorecer la participación pública de las mujeres y terminar con la discriminación y publicidad sexista para alcanzar una cobertura y tratamiento equilibrado en los medios de comunicación. Las Diputaciones Andaluzas vamos a seguir luchando para encontrar las mejores vías de cambio hacia la igualdad real y de ese modo hacia el desarrollo de un auténtico Estado del Bienestar.